La UNESCO designó a Pasto como ciudad creativa en artesanía, arte popular 2021. Pasto fue declarada como ciudad creativa en artesanía y arte popular, la única del país en esta categoría y la tercera en Latinoamérica. Bueno, hay que decir que Pasto, como declarado como patrimonio por la UNESCO en artesanías y artes populares, lo que va a permitir es visibilidad para todos esos hombres y mujeres que hacen de la cultura su modo de vida. Las artesanías narienses participan en el 14.3 de las artesanías de Colombia y nos va a permitir también acceder a recursos importantes porque hay algo que es muy importante, los gobiernos locales deben apropiar recursos para Economía Naranja. El Ministerio de Cultura esperamos también asignar recursos importantes para fortalecer y para cerrar las brechas que existen entre estos artesanos, que aún les falta tecnología, que aún les falta mejorar sus productos. Según Cámara de Comercio, este reconocimiento posicionaría a nivel nacional e internacional a los artesanos de la ciudad. Y algo importante, cada artesanía que salga del municipio de Pasto en adelante va a tener el sello de Ciudad UNESCO y eso nos va a permitir llevarlos a mercados internacionales. Hoy Pasto hace parte de esa red de 38 ciudades declaradas como patrimonio en lo que es artesanías y artes populares. Este reconocimiento es oportuno en tanto que se acerca el incremento de turismo en la región por festividades y el carnaval de negros y blancos.